¡Chao! ¡Bienvenuti a la Academia Michelangelo! Que sabemos que tienes sueños y metas que cumplir, queremos que conozcas y experimentes lo que el mundo del italiano te puede ofrecer. Contamos con cursos de cocina y cultura italiana, así como con un cineforum y vinculación con Italia, para que vivas el italiano con tus cinco sentidos. Si tu sueño es viajar, vivir, estudiar o trabajar en Italia, Academia Michelangelo es el lugar para hacerlo realidad. Sí, parlo italiano.